La invitación, la gente que quiera rodar, veo que aquí hay camasaje 300, hay el S-100, pulsa 160, pero si yo de todo el mundo me puedo pegar un montón de radio y controlar el razon, tener ese número bajo para baptismar, todo el mundo con el micrófono, respecta a la gente y a la profesión, recibamos con un buen abrazo al presidente del club y el presidente del mundo. Gracias a todos, a sus paneles, a sus motos, gracias a ver algo, a unir con motos y motos por permitirnos participar acá en esta segunda feria de votos en Santa Fe, que hayan pasado varios participando, les comentamos un poquito quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es la dinamidad de nuestro club como tal. Somos Club Familias y Contreras contra la Mamba, un club fundado hace cuatro años, la finalidad de los partidos de nuestro club y esas son las sociales, apoyar a la comunidad que no necesita, hacemos pues que vivimos la semana en la finalidad de jugar a la persona venezolana, también gracias a todos viajar en la economía y sobre todo comentar el respeto a las normas de tránsito, como todos saben, la vía es una sola, nosotros la querimos al máximo, pero siempre respetar las normas de tránsito. También, para que todos conozcan parte de nuestro club, estamos un poco formados con otro punta, otro de su poder, y con la nombre de otras marcas que se anunen, por qué, porque la razón es una sola, sucesa que el grupo integral de nuestro club puede pertenecer a esta tránsito. En total, con 95 motos, son integrantes, regresamos a los 100 motos, la parte de abajo ya hay más, que no hay más, que no hay más, que no hay más, que no hay más. a todos